En una reunión hay cinco profesores de matemática, tres profesores de comunicación y dos profesores de biología. Si se elige una comisión de tres profesores, ¿cuál es la prioridad de que los tres sean de matemática? Muy bien, solución. Si evaluamos esto profesor ahora aquí, estaríamos diciendo A ver, en una reunión hay cinco profesores de matemática, cinco de matemática, tres de comunicación, dos profesores de biología. Si se elige una comisión de tres, entonces en total primero, total hay cinco, diez. Y los casos totales sería combinación de los diez tomado de tres en tres, porque voy a formar una comisión, y comisión no hay orden, solo es combinación. O sea, grupos de tres, de todos estos diez personas, y sería, el método práctico dice, el diez retrocede tres valores, diez por nueve, por ocho, y el factorial de tres, tres por dos, por uno. Aquí, tercia uno, tercia tres, mitad uno, mitad cuatro. Esto, profesor, sería cuatro por tres, doce, ciento veinte. Ciento veinte casos o maneras que se pueden dar todos. Pero dice, los casos favorables, sería, que los tres profesores, en la comisión, sea de matemática. Y los de matemática son cinco, de los cinco tomados de tres en tres. ¿Qué me dice el método? Que el cinco retrocede tres valores. Cinco, por cuatro, por tres. Sobre, factorial de tres, tres, por dos, por uno. Aquí, profesor, mi K dos, mi K uno. Tercia uno, tercia dos. Y esto quiere decirnos, dos por cinco, diez, sería el valor. Por lo tanto, teniendo esto, entonces decimos, la probabilidad, profesor, ser igual a los casos favorables, sobre los casos totales. Se simplifica, y es un docea, la respuesta. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.